¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de DMZ! Voy a enseñaros a completar la misión llamada incriminación, en la cual tenemos tres objetivos. El primero de ellos sería comprar un vehículo táctico ligero en la tienda. Son los que tienen la torreta metraladora encima y si no me equivoco cuestan 18.000. Para conseguir el dinero rápido a principio de partida, lo mejor sería buscar contratos. Yo por ejemplo, como estaba haciendo el desafío solo, me fui a buscar un contrato de los de radiación, que tenemos que buscar diferentes objetos. Ese da bastante dinero y es facilito de hacer. Te vas a sacar al menos 20.000 o 22.000 y te sobra para comprártelo. Tienes que vender también los objetos que recoges de las cajas de radiación porque valen 7.500 y es bastante dinero, aparte de lo que te dan por completar el contrato. Aunque los contratos con los que más dinero se consigue son los de abrir las cajas fuertes. Tienen un símbolo de una bomba en el mapa, si lo buscáis son bastante fáciles de encontrar. Y con eso vamos a sacar muchísimo dinero. Fácilmente con cada contrato puedes sacar 40.000, 50.000, incluso más. Depende de la suerte que tengas y lo que haya dentro de las cajas fuertes, que te suelen marcar unas cuantas. Pero para conseguir los 18.000, como digo, un contrato sencillo suele ser suficiente y vender un par de objetos. Pillamos el dinero y vamos rápidamente a la tienda. Este vehículo se encuentra en casi todas las tiendas. Si en la que estáis vosotros no aparece, buscar en la más cercana. Una vez que compremos el vehículo va a caer del cielo y ya podremos pasar al segundo punto. El cual te pide usar la torreta del vehículo táctico para eliminar a 15 enemigos. Yo me fui directamente a la ciudad de Marra City, que es donde te pide hacerlo. Y me puse muy cerca de la gasolinera, sin entrar demasiado a la ciudad. Ya que en el centro, donde suele haber bastantes jugadoras y te pueden eliminar, así que es bastante más complicado. En la afuera siempre hay alguna fortaleza, hay grupos de bots que si lo eliminas vienen refuerzos y con eso vas a hacer los 15 rápidamente. Solo tienes que cambiarte de asiento si vas solo, si vas con compañeros, muchísimo más fácil. Porque te quedas tú en la torreta todo el rato y todo lo que veáis le disparas. Yo estuve haciendo eso, esperando que vinieran los refuerzos a una fortaleza cercana que había. Elimine alguno que otro que estaba dentro de la fortaleza y se le veía desde fuera. Y con eso ya tenemos los 15 enemigos y podemos pasar al siguiente punto. En el tercer desafío de esta misión te pide destruir el vehículo táctico en la zona de Magüice. Es una pequeña zona del mapa que se encuentra debajo del mar Ra. Bastante fácil de llegar, está rodeada por agua que serían como unos pantanos. Y yo justo cuando fui a esa zona había enemigo allí, así que tuve que alejarme un poquito. Y para asegurar que se rompe bien el vehículo y que no tarde demasiado, lo que hice fue vaciarle unos cuantos cargadores. Más o menos le metí 7 u 8 cargadores. Me iba subiendo cada 2 o 3 cargadores de munición para ver cuánta vida le quedaba. Ya que los coches explotan cuando le queda más o menos un cuarto, no cuando se acaba. Así que cuidado con eso. Yo le quitaría un poquito de vida, por si acaso, por si viene gente para hacerlo más rápido, hasta al menos la mitad o un poco más. Pero de ahí no pasaría. Luego fui rápidamente a la zona de Magüice, lo dejé allí al lado del edificio central para que cuente sí o sí. Y le tiré dos granadas básicamente y ya explotó. Con eso completáis este desafío que no es muy difícil de hacer. De hecho lo tuvimos muy parecido en la primera temporada y ahora se repite. Pero sé que hay mucha gente nueva que está llegando al juego y todavía no sabe ni dónde se consigue el vehículo táctico, ni las zonas del mapa, ni nada de eso. Y así seguro que podéis completarlo antes y os sirve de ayuda. Así que podéis dejarle un buen like al vídeo si os ha gustado, si os ha servido de ayuda. Podéis suscribiros para no perderos nada de contenido. Ya que igual que en la temporada número 1, voy a subir todos los desafíos de DMZ. Estamos todos los días haciendo directo en la plataforma morada. Tenéis los links aquí abajo en la descripción. Y si estáis suscritos no os vais a perder nada de contenido. Así que como os digo siempre, yo voy a seguir jugando unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo.